vamos a ir a comer como los pobres vamos a comprarle una torta de acora y la vamos a partir de este vamos a partir en 4 como dice el refrán feliz de los 4 bueno aquí vamos con estos chicos a comer yo tengo hambre así que estaban ahí algo desesperadito los vamos a llevar a comer aquí con crisis así que vamos a ver y a nosotros a comer íbamos con nuestros chicos si nos vamos a ir a así que vamos a ver ya vale, está rico ahí está el famoso corcholata vamos a ir a comer a un lugar caro vamos a ir a comer un lugar de lujo es de lujo de verdad es de lujo de verdad les vamos a hacer la envidia de muchos ahorita no pero lo más chistoso es que ahí es donde ahí es donde mordes el pan pues no a ver si estás mordiendo tu dedo con la cara bueno ya saben de venir ya saben de venir una media hora lo mucho lo mucho es una media hora media hora si va a venir que hora las 4 van a ser ya 3 y media no han pedido ahí un poco de ahí no estés bien no las 4 y media todo a día por eso seré yo o es el bueno seré el hambre que ando pero huele bien rico aquí bueno vamos acá vamos a entrar donde a la parte de un lado vamos pues a la parte de un lado vamos pues a la parte de un lado vamos aquí aquí vamos a comer eso a la parte de un lado vamos a comer eso cada vez vamos al almorzado ya la v星 a la mía nosotros la vamos a comer pero bueno gente que yo no lo aprobado el peligro y una vez de curiosidad lo proveo tiene buen sabor no no tiene el gran sabor va pero se siente vaya con chile la mía sin chile la mía la mixta bueno ahí están preparando ahorita vamos a empezar a meterle dientes eso bueno voy a cortar porque no han comido ella está bien ocupada bueno provecho amigos muchas gracias gracias bueno chicos aquí estamos ya disfrutamos de este almuerzo verdad gracias por la invitación también rica las tortitas eso que bueno se les invita a que vengan aquí a la plaza a comer tortitas esta buena te veras yo me llené bien rico tenía hambre pensaban buena y todavía sigue comiendo mi chile nosotros ya terminamos acá eso bueno pues eso como te vas a decir hoy silvia mañana mañana para qué rota para qué así comanda con la falta como que gixi la 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 Silvia Mira a quien venimos encontrando, aquí en la sala de belleza Dijiste que no te ibas a apuntar el pelo, pero mira a quien te está patrocinando Timas, ah pues no hay que darle la exclusiva, después lo voy a estrenar, yo después de que lo estrenen Si, hay que ser correcto para, mira que va a comer chicharrón Uy, bueno entonces ni modo Silvia, dale Mejor no habría dicho, nunca lo iba a cortar Miren que rico, que rico, ¿de dónde lo trajiste hoy? Aquí para nada Bueno, a comer Jajaja, que color te lo vas a dar Ahorita ya lo estamos aquí Te vas de colorado, ahorita No, bueno Bueno entonces Silvia, después me da la entrevista Jajaja, ahí te vas a decir Después te vas a ver la entrevista bien Vaya, bueno lo más rápido que es exclusiva de Dimas, así que contenido de él Bueno ya venimos de comer, ¿verdad? Ya, a media torta me queda que la traigo todavía A ver, que me están apurando Si, de comer, ¿le comemos los soldados? ¿Rápido? No, yo no soy soldados Soldadas son No soy soldada Ah, yo no, los chicos ya contentos ya Pero un chilé Porque le eché chile, yo vi que a Messi y al chino le echaron jalapeño, fíjense Y todavía le echaron chile del que estaba ya en la mesa viene y yo dije, ah pues no, debe de picar y después chillando ay tío así que ahí fue moqueando ahorita la crisis ha llorado por el chile me dice si no lloraste por el chile a decir si iba a decir iba que si no lloraste por el chile por el chile empujado